La cantante Demi Lovato es alérgica a los gatos La Lovato es alérgica a los gatos A los gatos y sin pelo Y sin pelo Bueno, ya ella sabía de su incompatibilidad con los gatos Cuyo pelo le provoca terribles ataques alérgicos Pero tenía la esperanza de poder acercarse a los felinos que no tienen pelo No obstante, descubrir que no es así la ha desanimado Tremendo bozarrón que tiene ese gato Sinceramente pensaba que no sería alérgica a los gatos sin pelo Estoy muy decepcionada Confesó Demi a través de su Twitter Porque ella seguramente creía que le tenía alergia a los gatos normales Con pelo Y se compró unos sin pelo Que encima son feitos O sea, hay que decir la verdad Uno no quiere discriminar Pero caramba Encuéntrate a las 12 de la noche con un gato sin pelo Los pelos que son feos Oye, pero esos pelos, esos gatos Estos aquí Ah, buenas tardes Esos gatos sin pelo son como ratitas No, eso no lucen bonito Pero dicen que son más caros Sí, sí Que los hace como más exclusivos No, pero el de ella no Tenía pelo Entonces una manera alérgica lo afeitó ¿Ah, sí? Pero es que también solo a ella le ocurre Era sin pelo O sea, hay gatos que de verdad no tienen pelo Punto Los hidráulicos No, 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 no No, no, no Oh, no